Este domingo, 16 de octubre, el Partido de la Liberación Dominicana realizará una consulta interna para escoger su candidato presidencial. Cinco aspirantes medirán su simpatía en los comicios que se celebrarán en todo el país, sin embargo, desde ya, muchos dominicanos apuntan quién podría resultar ganador del proceso. Ciudadanos consultados por de último minuto aseguran que el alcalde de Santiago, Abel Martínez, reúne mayores cualidades para representar la organización política en las elecciones del 2024 frente a los demás aspirantes de otros partidos. A las declaraciones de los entrevistados en las calles del Gran Santo Domingo se le suman las opiniones de los seguidores de nuestras redes sociales, quienes también apuestan al triunfo de Martínez. Los demás aspirantes son Margarita Cedeño, Marisa Hernández, Francisco Domínguez Brito y Karen Ricardo, quienes también buscan obtener el apoyo ciudadano. En la red social Twitter, el 70% de los internautas creen que Martínez debería ser el candidato presidencial del PLD, mientras que solo un 15% considera que la ex-vicepresidenta Margarita Cedeño, su mayor contrincante, ganará. De igual forma, en Instagram, Martínez lidera con un 88% de simpatía, seguido de Margarita con un 28%, Domínguez Brito con un 11% y Karen Ricardo con un 3%. Otros de los encuestados manifiestan que pese a que Martínez cuenta con mayor simpatía, Margarita será la vencedora este domingo, ya que afirman es la favorita del exmandatario Danilo Medina. En la consulta están llamados a votar tanto los miembros del PLD como cualquier persona que no esté inscrito en algún padrón de otro partido. Los centros de consulta estarán habilitados desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, les informó Arely Suero. Recuerde que puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra